Noticias del Táchira Otro elemento que nos está golpeando fuertemente el estado Táchira es el tema del combustible. Gasolera 91 octano, 95 octano, el diésel, lubricantes y grasas para vehículos. Hay que destacar lo siguiente, el día martes estuve en Caracas, en una reunión con el director de combustible nacional, Guillermo Blanco Acosta, que el día de mañana estará acá en la gobernación a las 11 de la mañana para solucionar algunos problemas. Por ejemplo, yo le he planteado a PDVSA, que es el que, por supuesto, comercializa, transporta, refina, explora, explota y vende el combustible en Venezuela. No es ningún gobernador, no es ningún alcalde o diputado, es el órgano rector, el ministro de Energía y Petróleo. Le dije al ministro de Energía y Petróleo, el aumento del combustible en las estaciones de suministro alternativo no es la solución. Porque estas estaciones, que se llaman ESA, es una estación de suministro alternativo. Su hombre lo dice, suministro alternativo. Entonces, yo le pedí al señor ministro que yo quiera una reunión de PDVSA el día de mañana, donde el gobernador va a exigir con estadísticas en mano, con la venta de combustible que había a 180 bolívares y cuánto se está vendiendo hoy en la GESA. Y también, por supuesto, reflexionar sobre algo importante. Ahorita acabo de tener una reunión muy, muy extraordinaria, muy buena, ¿verdad? Con el sector de transporte de volteos, los que acarrean el arrocillo, el granzón, el material pesado, el alfalto de frío, el alfalto de caliente, que son 12 cooperativas de la zona sur de voltequeros y volteos. Con siete cooperativas del municipio Córdoba, Cárdenas y San Cristóbal. Y con tres cooperativas del municipio Córdoba, nos faltó una del municipio Andrés Bello, donde acordamos atenderlos y tienen toda la razón, toda la razón. Tenían una asignación de 100 litros cada 100 litros por 21 días a la semana, al mes, perdón. 21 días al mes, 100 litros en cada llenado. Lo bajaron, sin decir al gobernador del Táchira, a 12 días, 85 litros. Noticias del Táchira.